Bienvenidos a la clase 3 del curso de Java Univerney En esta clase veremos como eliminar registros desde un JTable Para ello vamos a ocupar el proyecto de la clase anterior Para comenzar vamos a agregar un botón a nuestra vista al cual vamos a llamar eliminar Gracias por ver el video Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un controlador para eliminar los registros de la base de datos Para ello vamos a crear un método delete usuario del cual vamos a solicitar como parámetro un valor entero Primero vamos a realizar la consulta a la base de datos Si el ID del usuario existe entonces vamos a eliminar ese usuario En caso contrario vamos a mandar un mensaje de error También vamos a necesitar una consulta para buscar que existe el usuario con el username solicitado Para ello vamos a crear una consulta llamada Para ello vamos a asignar el valor de la fila del JTable que el usuario haya seleccionado después vamos a obtener la fila del valor de la primera columna de esa fila seleccionada y a continuación creemos una variable tipo usuarios y le asignaremos la consulta que recién hicimos en el controlador llamada onlyUser por último vamos a declarar el método de gitUsuarios que queremos y le vamos a asignar el valor usuario.getClave ahora vamos a probar como funciona esto primero vamos a seleccionar una fila de nuestra tabla y vamos a pulsar en el botón de eliminar como pueden ver funciona muy bien ahora les comento que omití un más código puesto que quería mostrarles como se realiza la eliminación de registros de la base de datos falta algunas validaciones que veremos en videos posteriores hasta aquí hemos llegado con este video, les agradezco que hayan llegado hasta aquí muchas gracias y si aún no se han suscrito, suscríbanse subimos videos cada semana muchas gracias gracias gracias